Es súper importante que tengamos clara la naturaleza de las constituciones. O sea, que seamos súper responsables como sociedad, e independiente del lado en el que estemos, del apruebo o del rechazo, del izquierdo a la derecha, seamos claros y honestos con una ciudadanía que hoy día está muy defraudada de la clase política, está, digamos, naturalmente con mucha expectativa en el proceso constituyente, y esa expectativa no la podemos defraudar de nuevo. Y eso es súper importante. Y para que esas expectativas no se defrauden, transversalmente la clase política lo que debería hacer es ser honesta con la ciudadanía. Es transmitirle de manera honesta que la solución a los problemas que hoy día vivimos va mucho más allá de escribir la lista de supermercado en un papel que se llama constitución. Tiene que haber una honestidad intelectual, y además no solamente desde el punto de vista intelectual, sino que ético, en donde la clase política de manera transversal sea capaz de decirle, señores, una constitución no nos define resultados. No nos va a definir de la noche a la mañana cómo vivir y cómo resolver nuestros problemas como si fuera arte de magia. Y creo que ese es un elemento que le falta mucho a la discusión constituyente actual, porque la clase política no ha sido capaz de transparentar la naturaleza jurídica de las constituciones, que justamente están hechas para alimentar la discrecionalidad de los políticos y permitir que las personas jueguen de la manera más libre posible, porque las personas saben mejor que el burocrata estatal cómo colaborar, cómo asociarse y cómo organizarse para cumplir ciertos fines sociales. Los problemas públicos no son monopolio del Estado. Los problemas públicos se resuelven, por supuesto, por un Estado con una lógica subsidiaria, solidaria, pero también se resuelven principalmente por la capacidad asociativa espontánea del ser humano, en donde el ser humano colabora sin necesidad de coacción estatal, como te decía antes. Y creo que esto, más que un contenido ideológico profundamente liberal, es una cuestión de sentido común. Y la discusión constitucional que estamos teniendo hoy día va a ser fructífera o no, en la medida en que seamos claros en este punto. Porque si no somos claros, lo que va a pasar es que la población, la ciudadanía, las personas que están poniendo expectativas en este proceso constituyente se van a dar cuenta que su vida no va a cambiar mucho. Y esa defraudación de expectativas va a seguir haciendo que nos mantengamos en la espiral de descontento social que partimos, bueno, de hace un tiempo y que por supuesto se notó mucho desde octubre. Gracias.